Con César Inostrosa, esta vez conversando con el congresista Mauricio Mulder. Escuchemos a lo que ha sido revelado a estos alturas. Aló. Saludándolo, mi querido amigo. ¿Cómo estás, amigo? Se ha perdido. ¿Cómo saludarte? Ah, pues. Hemos estado ahí con todos los temas del partido, el jurado y todas las contingencias. Ya estamos resolviendo ya. Ya, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de tiempo para la próxima semana para ver si nos juntamos? Ya. Después del martes, hermano, porque el lunes es un día. Claro, claro. Claro, claro. ¿Tú me llamas y me dices qué día? Bueno, podría ser tentativamente entre miércoles o jueves. ¿Entre miércoles o jueves? Yo te llamo el miércoles en la mañana, ¿te parece? Ya. ¿Me dices dónde es y yo voy? Pues si no... Claro, un señor así, privado, tranquilo. No, obviamente. Hay que tener cuidado, ya sabes. Ya. Ya, mi hermano. Perfecto, entonces. Un gusto. Un gusto. Un fuerte abrazo. Ya. ¿Qué es tu llamada? Buena paz. Un abrazo. Buena paz, Juan. De igual manera. Bueno, ahí teníamos entonces justamente lo que en IDL Reportados han llamado la décima entrega de estos audios que han sido revelados. Poco a poco en este caso ha sido el ex juez supremo César Inostrosa conversando con el congresista aprista Mauricio Müller y en este caso hay que resaltar que se pide una reunión en un sitio así, privado, cómoda, tranquilo, es lo que hay. Pero no es el único audio que ha salido en estos momentos. Ahora vamos a escuchar el siguiente. La nueva red claro. Una logia. Querido amigo, amigo, ¿cómo está usted? Ahí, hermanito, saludándote. La semana pasada conversamos. Está muy bien. Usted dirá. Ya. No, no, tú, mamita, tú tranquilo. Ponte, digamos, busca un día que tengas tiempito y me digas, porque solamente quería saludarte porque estaba de viaje. Ah, bueno, está bien, ya. A ver si hoy día estamos en martes, ¿podría ser en el jueves? Claro. ¿Jueves en la noche o viernes en la noche? ¿Ya? En la nochecita. ¿Jueves o viernes? Ya. Amigo, un favor, ¿tienes el número de Salvador? ¿Salvador Eresi? ¿Tienes el número? Sí. Ya. Por favor, mándame algún mensaje, hermanito. Quiero... Lo mando por mensajito de WhatsApp. Ya. Ya. Gracias. Un abrazo. Chao, mi hermano. Bueno, ahí teníamos entonces justamente esta segunda conversación. La primera se realiza el miércoles 28 de marzo, cerca de la una de la tarde, según revela IDL Reporteros. Y teníamos pues justo este momento en que estaban coordinando una reunión en un lugar privado, así, tranquilo. En este segundo audio se vuelve a conversar rápido la conversación, o al menos el extracto, y al final el juez Inostrosa le pide al congresista Mulder el teléfono del entonces ministro de Justicia Salvador Eresi. Mulder tendría que haberle mandado, por lo menos eso es lo que se entiende del audio a través justamente de un mensaje, el contacto. Es lo que tenemos a esta hora de los nuevos audios que de todas maneras van a dar de qué hablar y mucho que tienen que salir a responder a ver exactamente qué es lo que ocurrió ahí. Terminamos, ya nos pasamos de tiempo. Se quedan ahora con Angélica Valdés en directo. Gracias.